Mi hijo solo quiere comer nuggets de pollo. ¿Qué hago? Mi primera pregunta es para ti. ¿Le ofreces algo más o simplemente le ofreces los nuggets porque sabes que eso sí se lo comerá? ¿Has tratado de no comprar nuggets por un tiempo para que así tenga la probabilidad de probar cosas nuevas? Hay etapas en la niñez que los pequeños solo quieren comer el mismo alimento. Y cuando les preguntes qué quieren de comer, te van a contestar simplemente lo mismo. ¿Por qué? ¿Puede ser que este alimento sea su alimento de seguridad? ¿O simplemente no conocen más opciones? Si tú sigues ofreciéndoles nuggets de pollos con tal de que coma, la probabilidad de que prueben los alimentos será casi nula. El consejo que te puedo dar es preparar una comida para toda la familia, en donde puedas incluir al menos un alimento que le guste a tu pequeño, pero que tenga la probabilidad de probar los otros alimentos que van a estar en la mesa. Primero que los vea y después que se anime a probarlos sin que lo presiones para que lo haga. Recuerda que tú eres la encargada de hacer las compras. Y si tú decides comprar ciertos alimentos, pues tus hijos van a tener la oportunidad de comerlos. Así que tú decidirás qué alimentos habrá disponibles en tu casa. Si quieres que tu niño solamente come nuggets de pollo, sigue comprándolos y sígueselos ofreciendo. Si quieres que pruebe otros alimentos, por un tiempo deja de comprarlos para que tu hijo tenga la probabilidad de empezar a consumir alimentos nuevos. ¡Gracias! ¡Gracias!